Y creo que estamos ya en condiciones de saludar a nuestro último invitado, siempre digo virtual y no sé por qué, porque vamos, más real que él y además buen amigo desde hace muchísimos años, invitado telemático por Skype, don Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, camarada. Muy buenas noches, camarada. Muchas gracias por vuestras invitaciones y feliz día de la hispanidad a todos los hispanos. Feliz día de la hispanidad. Oye, sé y me encuentro con esta grata sorpresa que el otro día tuviste un notable éxito de crítica y público en Salamanca en una conferencia apasionante con Paloma acerca de los préstamos británicos. Yo, vamos, no voy a cometerlo a sadía de pisarte, porque además seguro que cometería alguna incorrección y metería la pata. Te voy a dejar la palabra enseguida. Préstamos británicos a Hispanoamérica. Podemos empezar por ahí, Guillermo, pero méteme tú llevando de la mano. Pues sí, la verdad es que fue un fin de semana magnífico, unas estupendas jornadas patrióticas organizadas por Paloma, la que tiene Paloma Pájaro. Es un hombre artístico que tiene un magnífico canal en YouTube, Fortuna Tejacinta, con cientos de miles de seguidores en toda Hispanoamérica y en España. Y bueno, tú va bien invitarme con un plantel, digamos, de intelectuales hispanistas muy a destacar. Y lo que hice fue básicamente desarrollar unos estudios que he llevado a cabo en los últimos años sobre cómo se financió la emancipación americana con préstamos de usura por parte de los británicos que al final acabaron en el dominio económico de esos nuevos estados hispanos que surgieron a raíz de la separación. Y luego, pues, una esclavitud, una situación verdaderamente lamentable porque, digamos, los británicos abusaron mucho de, digamos, de esas ideas liberales de emancipación y al final lo que hicieron fueron controlarlos a través de la deudocracia que se llama, ¿no? Es decir, a través de préstamos de usura pues para que ellos se armaran y, en fin, incitando siempre, como sabemos los británicos, el conflicto dentro de la hispanidad, ¿no? Así es. Mira, camarada, por ejemplo, por ordenar un poco, porque tengo aquí un montón de gráficos que nos comentaba antes cuando Jesús Ángel Rojo y nos han preparado también el completo equipo de realización de Distrito TV. Ahí tenía, por ejemplo, volvéis a ponerme, si sois tan amables, la foto del pantallazo de Norteamérica 1783 y me va comentando, Guillermo, yo no sé si tú lo puedes ver por el Skype directamente, ahí vemos la Luisiana, Florida, Nueva España, reparto territorial, Norteamérica 1783, por ejemplo. ¿Qué nos indica este mapa, este gráfico, Guillermo? Bueno, la verdad es que no lo veo. A través del Skype lo tengo en mente. Lo tienes en la cabeza. Lo tengo en la cabeza. No se nos olvide a todos los hispanistas. Entonces, ese mapa evidencia por la preponderancia hispánica en ese continente que fue descubierto, evangelizado por España y colonizado. Entonces, ahí se demostra efectivamente la fuerza que tenía la hispanía, una hispanía unida, pues desde Tierra de Fuego hasta, digamos, Alaska. Prácticamente la totalidad del mundo conocido en el nuevo mundo era un mundo hispánico. Luego hubo una serie de guerras civiles, como también las hubo en la España europea, en la España peninsular, y al final todo se acabó fragmentando. Pero sí lo que se demuestra es una civilización, pues desde un punto de vista económico muy desarrollada, muy estable, muy próspera para los ciudadanos, muy consciente de su identidad, muy orgulloso de su mestizaje y muy vinculados a la España europea. Entonces, realmente eso es un mapa de una civilización. Está claro. Mira, te quiero preguntar también, tengo aquí en el guión otro gráfico, que preparadme lo que hemos llamado comparación, préstamos, entre paréntesis, mexicanos. ¿A qué estamos haciendo referencia, Guillermo Rocafort, cuando hablamos de préstamos? Ahí tengo, bueno, son unos apuntes contables, no se ven muy bien desde aquí, pero bueno, tienen el valor, digamos, de testimonio. Mira, importe total, leo ahí, 16, 16 millones. Y bueno, pues luego hay una serie de apuntes contables, como digo. Un saldo, al final, estoy leyendo de lejos, 11.313.000 aproximadamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con este gráfico, Guillermo? Bueno, ahí tenemos los dos préstamos que otorgaron unas casas financieras bancarias londinenses, Barclay y Goldsmith, digamos, a las autoridades, digamos, que deseaban emanciparse. Entonces, son dos préstamos, cada uno de ellos, de 16 millones de pesos, de los cuales, digamos, realmente, en el primero de todos, las autoridades mexicanas, o que apostaban por la emancipación, recibieron ni siquiera 6 millones de pesos. Es decir, hubo 10 millones de pesos de esos 16 iniciales que se quedaron por el camino para financiar toda la estructura de corrupción británica. Pero, realmente, los mexicanos, los antiguos nuevos hispanos, tenían que devolver la totalidad del préstamo nominal, que eran 16. Entonces, realmente, eso es una condición de préstamo de usura, porque han recibido prácticamente un tercio de lo que ellos declaraban que habían recibido, que no era así. Y el otro, pues, es de 16 millones de pesos. Es un préstamo, creo que, de uno o dos años más posteriores. Y, realmente, recibieron 11 y poco. Entonces, esto es, precisamente, el fundamento de mi tesis. Además, que la llevé a cabo en la Universidad Financiera de Moscú, que es la mejor universidad de la Federación Rusa, y les gustó mucho. Porque, de nota, es como el oro angloamericano lo que hace es va corrompiendo a las autorías, a las oligarquías, a las nuevas élites de estas naciones emergentes, y las acaba dominando. Y, al final, el pueblo, pues, se ve que está absolutamente empobrecido, porque pasó una situación de gran bonanza económica, cuando el virreinato de la Nueva España era el virreinato de la Nueva España, que era el más importante de todos, y acabó luego convirtiendo en México, que es un territorio, pues, que prácticamente es la mitad y las zonas menos prósperas, y, sobre todo, esa gran losa financiera que vino a través de unos préstamos de usura, que, además, había que destinarlos obligatoriamente, no para desarrollarse económicamente, sino para armarse con armas británicas y para contratar a mercenarios británicos armas que venían oxidadas desde Europa y mercenarios que eran verdaderos criminales. Bueno, esto me lo habías contado a mí la última vez que comimos, no hace muchas semanas, y a los rusos les debiste de volver locos, digo, en el mejor sentido de la palabra, les volviste loco con esto, claro, porque tienes un mérito. Bueno, fíjate, esto lo cuentas aquí en España y, en el mejor de los casos, no te hacen caso, no nos hacen caso y, en el peor, nos apedrean. Y tienes que irte a contárselo a los rusos para que te hagan la ola, porque, claro, pues, tienen auténtica hambre de conocimiento, la diferencia entre unos pueblos y otros, Guillermo. Sí, de hecho, efectivamente, de hecho, cuando terminé mi exposición, vinieron enseguida los alumnos, estamos hablando de chicos de apenas 20 años, diciéndome que la percepción que tienen estos chicos, estos jóvenes rusos, como la mayoría de la población, es que los angloamericanos quieren hacer con Rusia lo mismo que hizo Inglaterra y Estados Unidos con la hispanidad, es decir, fragmentarlo en 20.000 estados y usufractuarlo y explotar sus riquezas. Y esa convicción la tienen los rusos. Por lo tanto, esta conferencia les sirvió precisamente para consolidar, desde un punto de vista de la hispanidad, que lo que quieren hacer con Rusia es partirlo y destrozarla en 20 trozos, vamos, como han hecho con nosotros. Guillermo, te robo solamente dos minutos más. Último gráfico, también para los compañeros de realización, donativos de británicos a América. Estoy leyendo aquí, donativos de británicos a América. Préstamos, préstamos. Préstamos, préstamos. Efectivamente. Eso es. Y tengo ahí también un libro, que puede ser un libro de cuentas, un mayor, un diario, donde se van detallando, pues ahí, con lápiz o con pluma estilográfica, pues un montón de préstamos, con una caligrafía maravillosa. Sí, todas las naciones iberoamericanas emergentes recibieron préstamos. Y todas las naciones hispánicas entraron en bancarrota. En la década, más o menos, en 1826. La única nación que se salvó fue Brasil. Brasil devolvió los dos préstamos y Brasil se mantuvo unido. Realmente, la deudocracia es una forma de control de las naciones y la hispanía la ha sufrido y se tiene que liberar de esa deuda tarde o temprano. Eso es, bueno, no quiero irme del tema. Eso, el que mejor lo hacía más recientemente, ya en pleno siglo XX, era un tal Robert McNamara, conocido por ser secretario de Estado de Kennedy, pero que antes había sido presidente del Banco Mundial y que les dio un montón de préstamos. Y, claro, pues luego le estuvo décadas devolviéndolos con intereses y con intereses de intereses. Don Guillermo Rocafort, que es un placer, como siempre. Cuídate y muchísimas gracias. Igualmente. Hasta la próxima. De alguna manera, muchas gracias. Hasta la próxima.